A las 6 de la mañana me meto al corral. A sus 26 años ha florecido como madre, estudiante y pequeña productora. Es Adilpo Vega, una mujer emprendedora que ha logrado reproducir con éxito los cerdos y aves de su finca, ubicada en la comarca Los Cocos de Masaya. No nos llegamos a tener el valor de tener bastantes cerdos, sino de que hasta ahora, con mayores conocimientos que nosotros tenemos, entonces nuestra producción de cerdo es más que la alandra y el yorzaí. Su pujante ciega es resultado de su deseo por aprender y tecnificarse junto a su padre a través del Tecnológico Nacional. Él es el que me impulso, él fue el que me impulsó a ir a la escuela técnica en el campo. Los conocimientos bien aplicados paren en su finca, cerdos saludables. Ellas tienen de 10 a 12 cerditos, a veces hasta 14 cerditos puede tener en un solo par. Su itinerario no es un deber, es un placer. Y la práctica de su próxima corona, ser una ingeniera agrónoma. Y se encamina a tener una granja porcina certificada. Nosotros vamos recogiendo para poder tener una buena sala materna, un pequeño espacio solo para cerdos de engorde, para las cerdas de precelo. Su inteligencia y el apoyo de su aliado, el gobierno sandinista, la convierten en una empoderada productora de aves. En un pequeño espacio de mi finca produzco gallinas. Vendo huevos todos los días. Ahorita tenemos como alrededor de 60 gallinas. Ella no solo asegura el pan de su mesa. La producción va en aumento y su éxito se asoma. Es tan brillante como su emprendimiento. Belkis Urrutia. Lo que se vive.